Godicruz se juega a su pasaje a las semifinales de la Copa Argentina, uno de los objetivos que tiene para este semestre, claro, justamente trazados, el conjunto del uruguayo de Mauricio Larriera, que podría darle en caso de llegar a una final y ser campeón, el boleto directo a la Copa Libertadores de América. Va a estar enfrentando ni más ni menos que a Rosario Central. Bueno, un equipo al que se le viene negando Copa Argentina, viene jugando muchas finales, pero no le viene sonriendo esa instancia decisiva, irá por una más. Claro, exactamente, será en este caso desde las 18 en Alta Córdoba al partido, atención porque luego 21 a 10 se van a estar jugando Morón y Olimpo y el ganador de ese encuentro será rival de River en la provincia de Mendoza en el marco de una de las semifinales que tendrá esta Copa Argentina. Vuelve Enriquez en la mitad de cancha. Está listo para retornar, pero no lo hará desde el once titular. Va a jugar finalmente Andrada, la única modificación respecto del once que viene de ganarle como local por el torneo local, la gimnasia de Grima de la Plata, lo que viene saliendo ya prácticamente de memoria, con Murián en el arco, con Baez, Galeano, Viera y Cobos en el fondo, en la mitad de la cancha, Paul Fernández por derecha, lo que decíamos, el doble 5 de Andrada y Jiménez. Por izquierda va a estar jugando Angileri y la delantera, Juan Fernando Garro y Santiago El Morro García. Entonces, los once, Diego de Cruz para jugar 18 horas, cuartos de final.